A partir de la firma del primer acuerdo con Iberia, hemos crecido alrededor de un 16% en el año 2015. Este crecimiento del 16% es un crecimiento evidentemente superior al promedio de crecimiento que tuvo la República Dominicana el año pasado, que fue del 9%. Y esto lo que indica es la consolidación del destino de la República Dominicana. Para nosotros, la firma con una empresa tan simbólica de España como es Iberia, que es una marca país, pues tiene mucho significado, especialmente porque en este tipo de acuerdos lo que estamos es promoviendo a la República Dominicana desde los puntos y destinos que vuela Iberia hacia la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!